El Señor formó al hombre de tierra y le hizo volver de nuevo a ella. Le concedió un plazo de días contados y le dio dominio sobre la tierra. Lo revistió de un poder como el suyo y lo hizo a su propia imagen. Impuso su temor a todo viviente para que dominara bestias y aves. Les formó boca y lengua y ojos y oídos y mente para entender. Los colmó de inteligencia y sabiduría y les enseñó el bien y el mal. Les mostró sus maravillas para que se fijaran en ellas, para que alaben el santo nombre y cuenten sus grandes hazañas. Les concedió inteligencia y en herencia una ley que da vida. Hizo con ellos alianza eterna, enseñándoles sus mandamientos. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria y sus oídos oyeron la majestad de su voz. Les ordenó abstenerse de toda idolatría y les dio preceptos acerca del prójimo. Sus caminos están siempre en su presencia, no se ocultan a sus ojos. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos de barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo. Que el viento la rosa y ya no existe, su terreno no volverá a verla. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los retaban. Al verlo, Jesús se enojó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos, es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.